Hola amigos, un segundito estaba un poco sucio aquí, un segundito que limpio Hola amigos, como están? Hola a todo el mundo que nos está viendo en este estante, en este momento Como están chicos? Hace cuanto que no hablamos por el vivo de Instagram Como le va a la gente que está por ahí, hola, un segundito, hola, como va, como va Bueno, que onda, como están? Que me cuentan, que están haciendo en esta tarde fantástica Hoy es? Que día es? Hoy es? Que día es chicos? Me lo pueden decir? Espera, hoy, ah hoy es martes Hoy es martes Hola, what's up man? What's up Blake? Nos está escribiendo desde los New Hope Club Blake Que onda amigo? Ah no, pero no entiende el español What's up man? Bueno, que onda, que están haciendo? Yo acá acabo de volver de las grabaciones Estoy tranquilo, relajado Estamos aquí No, leyéndolos un poco Porque la verdad que no hacía un video en Instagram Hace mucho, mucho tiempo Y ahora aprovecho con el hecho que hoy estoy libre Y todo patinando Ali nos escribe que está patinando Ali, patinaste hoy? ¿Cómo te fue? Hola África, Kenia Hola Kadeni Kadeni ¿Cómo estás? Hola España Nos vemos pronto Naomi ¿Venís al show de Soy Luna? Si, si Nos vemos ahí Ok Perú Mi querido Perú ¿Qué onda? ¿Cómo va Perú? Los quiero mucho ¿Qué onda chicos? ¿Vieron el video de Loco Enamorado? El video en YouTube Ojalá que sí Ojalá que sí Si no lo vieron Vayan a ver el video En mi canal de YouTube Porque mi amigo aquí Lo vio Mi amigo Francesquito ¿Cómo lo llamamos? Le damos un nombre a mi grano Por favor Quiero un nombre A ver Escriban el nombre del grano de Ruggiero A ver cómo lo podemos llamar hoy A ver un segundito A ver A ver Leemos nombres ahí abajo El grano de Ruggiero Hoy se llamará A ver un poquito A ver un poco ¿Qué no Tini? ¿Qué pasó? ¿Lo publiqué yo? ¡Ah! Lo publicó ella Bueno entonces Vayan al Instagram De Tini Porque acaba de subir un video Muy 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 interesante Falta poco para que lo hagamos No te creo nada Pero falta poco Falta muy poco Bueno si ahora te vas ¿Cuándo lo grabamos? Siempre ella viaja 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 Tiempo 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 para un cover juntos O una canción juntos La tenemos que encontrar O si no hacemos la canción de Te quiero más Versión acústica Y yo hago la parte de Nacho ¿Qué te parece? Ey Me parece una buena idea Yo te la tiré ahí eh Si querés Me transformo en Nacho Y Y hago hasta los movimientos de Nacho ¿Te parece? ¿Te parece una buena idea? Genial Me encantó Bueno entonces Vamos a cantar Te quiero más A mí también me sale la imitación No solo a Cande Y bueno Acá estamos Bueno entonces Tini Busca un lugarcito en la agenda Y vamos a hacer Una canción juntos ¿Te parece? Bueno bien Capaz ya se fue Así que Vuelvo a estar con ustedes ¿Qué onda gente? ¿De dónde nos escriben? Tu grano Francisco Bueno Hoy lo llamamos Francisco Perfecto Hoy Este grano Se llama Francisco Y está diciendo Yo miré el video de Ruggero No pero tiene siempre Tiene siempre la voz De Mickey Mouse Mis granos Yo miré El video de los enamorados Vayan a verlo Bueno gracias por hacerme publicidad Ahí Y bueno Tini entonces Nada Lo vamos a hacer ¿Ok? Me encantó Bueno Estaba como muy agitado Porque tenía muchas ganas De 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 hacer este video A ver Voy a agarrar la guitarra Quédense ahí Así cantamos un poco juntos A ver Un segundo ¿Me escuchan? Si me escuchan Dígame Te escucho A ver Está un poco desafinada Pero Y ya me tienes como loco enamorado Ven y la verdad que tú me gustas demasiado Tú ven que lo demás yo te lo digo bailando Pégate Es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo ¿Quién te da calor? Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea Lo que sea Si tú eres para mí Y yo soy para ti Si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras Ey Y ya me... ¿Cómo sigue? Y ya me tienes como loco enamorado Baby la verdad que tú me gustas demasiado Tú ven que lo demás yo te lo digo bailando Tú ven que lo demás yo te lo digo bailando Végate Es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente ¿Qué será que es lo que te está tomando? Ah, me olvidé Me olvidé la letra Pero... Ah, salió Loco enamorado Mi canal de Youtube, así que si no lo vieron Vayan a verlo También salió una canción De mis amigos Piso 21 Que se llama Dejala que vuelva Volverá como la primera vez Dejala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Dejala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo sabe que no queda ¿Cómo sigue? ¿La saben? ¿La conocen? Esa canción de Piso 21 Bueno, les quiero decir que hicimos Un tema también juntos Que pronto voy a subir a mi Canal de Youtube Así que nada, canto otra canción Dime si escuché Me llegó el rumor de que estás sola Y yo también Y yo lo noté Cuando cruzamos la mirada de la noche se puso interesante Un poco ardiente Dime si quieres conmigo Como yo quiero contigo Como yo quiero contigo Y si así lo quisimos Vamos a darle sentido Yo lo quiero contigo Como de... Bueno, me equivoqué Y si así lo quisimos Vamos a darle sentido No, cuál es el acorde No, 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 no A darle sentido Yo besándote Pa' que no te sientas sola Quédate a mi lado ahora Yo besándote Pa' que no te sientas sola Quédate a mi lado ahora Como de nanananana Bueno, esta es una canción de Piso 21 A ver A ver, ¿qué más? ¿Qué puedo cantar? No, no pasó nada ¿Qué podemos cantar juntos? A ver ¿Cómo vas a hacer, ya voy? Llegó el boom No me acuerdo más en los acordes A ver Llegó el boom Llegó el boom Ah, sí Yo puedo ver que entre tú y yo Hay algo mágico, especial, único Una mágica, estalla fantasía La tomo con mis manos y la hago mía En tu cara no se puede esconder Las caras de patinar son mi melodía Y si acaso llegaré a caer Me levanto y creo esa sinfonía Sigue tu instinto, escúchalo Oh, 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 realizo un salto Sin miedo Llegó al punto Como dice Como dice Viendo en el día tu mente Allá voy En el amanecer Te diré todo lo que siento Cambio vida Conmigo Es el boom En el amanecer Te diré que eres Mi único amor Sí Mi única lección Llegó Cande Un aplauso para Cande Por favor Hola, hola, hola Un segundito Mi amor Nunca estuviste tan contenta Volvió Hola ¿Qué pasó? Volví, amor ¿Fuiste a comprar budín? No conseguí, pero... ¿Qué compraste? Una cosita ¿Qué cosita? Una cosita con un set Primero te quiero dar un beso Hola Hola Un sub... Hola, un sub... Hola, un sub... Hola, picolita Hola, espera un segundito ¿Cómo estás? Bienvenida La calor que hace acá en casa Hace calor en casa ¿A dónde fuiste? Comentanos un poco A ver, a ver el músculo A ver, un segundito Chicos, por favor A ver, mostrar la espalda No, igual no te desnudes Para Acá tenemos... Vamos, a veces hacemos un juego Vamos Uno, dos, tres ¡Tiene fuerza! Bueno, mi amor ¿Estuviste cantando a la gente? Estuve cantando un poco ¿Qué cantaste? Canté Loco Enamorado ¿Qué les pareció el videoclip del Ruch? ¿Qué les pareció el videoclip? Este se llama Francisco, mi amor Como mi ex Eso no me gustó Bueno, y también estuve cantando ¿Qué estuve cantando? Allá voy Allá voy Porque lo estaba cantando ahora Ah, la de mis amigos Piso 21 Déjala que vuelva ¿El profe? El profe Ahí, el profe Yo solo me acuerdo del profe El profe Sí, porque el profe Tiene como... Como el profe Tiene un nombre simpático El profe Igual se llama Juan David Me parece Juan David Juan David Se llaman todos Juan David Y la gente que está ahí ¿Van a ir a ver a Ruch el 4 de noviembre? Chicos, el 4 de noviembre En el Luna Park El Pop Up Music Festival Con Abra Mateo Sebastián Yatra Mía Y Adexinau Muchos cantantes más También muchas sorpresas Los espero con el show Porque va a ser un show con banda Va a ser un alto show Y... Y para Y el jueves no se pueden perder Ruch el área Que ahí está el de... Oh, mira Tini nos escribió Hola Hola, tinista Hola Y que no se pueden perder Ruch el área Porque, ¿qué pasa? Hola, debería venir Tini A hacer un video con Ruch el área ¿Qué pensás, Amar? Sí Pepini y Ruch el área Verso Ruch el área Pasa que tenemos que viajar A donde está Pepini 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 Escucha, Pepini Che, igual nunca yo dije algo Que... Tini, escucha Ay, qué miedo No, no, no Tu novio Cuando saluda a la gente Te intimida un poco Porque tu novio como que... Hola, señorita ¿Cómo va, señorita? ¿Cómo ven? ¿Ves? ¿Ves a la Tini Se va a ponerse en los dos? No, es verdad Como que te mira un poco Desde más alto Pero es que en España Porque es muy alto Tipo, hola Hola, cariño ¿Cómo va? Y nada, eso Te lo dije Este, ayer Tini Nos preparó un asado No lo preparó Tini No lo preparó Tini Lo hizo Ale Pero Tini me preparó Unas verduritas a la parrilla Pero tampoco Tini Preparó las verduritas A la parrilla Bueno Tini creo que puso un tenedor No, puso el espino Tampoco el tenedor puso ¿Qué dice Jaja? Se ríe la Hillary Este, bueno Yo compré un budincito ¿Vas a cortarlo? Quiero comer una naranja Una naranjita Igual tenemos que ir al super No te hagas el pavote No, no, no Te creo, te creo Vamos al super Yo tengo que ir al gym Al gym Al gym Al gym Este, estuve con Facu almorzando Facundo Gamate Sí ¿Y quién más? No te puedo decir Con... Che mi amor Qué músculo que tenés Dale amor Pareces Hulk ¿Por qué no entras en los Avengers? Podrías entrar vos Ah, hoy está la premier de... Puse el corazón Puse el corazón Muy bien Puse el corazón Tini La buena onda Porque la comida no la puse ahí No, la verdad Porque la verdad es que yo sí que con mucha hambre Viste que Tini que nosotros Como que estábamos haciendo una reunión ahí en tu cuarto Y después todos los hombres bajamos Pero porque queríamos como... Picar algo No, queríamos poner presión a tu papá Para que ya nos dé algo de comer Ah Porque como ya eran las 10 y teníamos hambre Entonces dijimos, bueno, bajamos Amor, vos vivís con hambre Vos sos consciente de eso Sí, yo tengo hambre siempre Pero está bien Yo soy feliz así Está perfecto Está perfecto Sos de buen comer Y vos no ¿O sí? Yo sí Sí, pero comés Comés como hambre Hoy de la noche nos toca baby time ¿Qué nos vas a cocinar? Comiste asado ayer Sí, no Hoy comiste carne Está bien Hoy comí carne Un bife así Listo A la noche se come baby Baby, baby time ¿Qué nos vas a preparar hoy? Bueno, antes del budín ¿De qué gustos? ¿Algarroba? ¿Es de algarroba? No te creo Es de algarroba Ni de chocolate Algarroba Ya pasamos a otro lado, ¿entendés? Te encanta No, no Igual es rica la algarroba Así que si quieren probar algo distinto al chocolate Prueben la algarroba Que ni sé qué es Y no lo quiero saber ¿Qué es la algarroba, mi amor? Una planta Una planta Pero vos la plantas No Bueno, y a la noche prensé En hacer Prense Prense En hacer también una cena baby Quería hacer una tarta de masa integral Con Qué rico Coliflor y brócoli No, esa es de coliflor y brócoli más o menos ¿Y de qué querés? A mí me gusta más cuando es tipo De cebolla y queso Cebolla y queso O No, se me oye que es igual El queso, viste a mí Me queda ¿Espinaca? ¿Eh? ¿Espinaca? ¿Espinaca puede ser? Choclo Choclo Como la hace tu tía ¿No? ¿Qué te parece? Sí Una tarta de choclito ¿Les contaste qué? Ah, sí Bueno Vean que si haces a mí Les cuento los chismes Sí, sí, sí Mañana Se lo digo, eh No lo digan a nadie Pero mañana voy a grabar Un videoclip Donde va a estar Mateo Obviamente cantando Y voy a grabar el videoclip Con mi canción Otra canción que compuse Para la tercera ¿Cómo dice? No, no se puede cantar todavía Pero se llama ¿Se puede decir el título? Sí, ya está Sí Esta noche no paro Es la nueva canción Mirate que me preguntas a mí Como si yo fuese Mickey Mouse ¿Vos decís Mickey? Mickey Yo Ah ¿Puedo cantar? Bueno Y mañana grabás el videoclip Está bueno mi pelo Sí Y Está linda Gracias Otra Dale Y ¿Vas a mostrar un poco del back? Y voy a mostrar algo Puedo decir que Me voy a mojar mucho Nada más Muy bueno Bueno Meti ansia Meti ansia No María Rosaria No meto ansia Y nada Bueno Acá creo que ¿Quieres cantar una canción mi amor? Esa Mi amor Contarle a tus seguidores ¿Qué? Que te has vuelto fanático De Jorge Drexler Ah la verdad que el otro día fuimos a ver el concierto de Jorge Drexler Y yo se lo aconsejo a todos Ahora va a hacer una gira por Europa Va a hacer una gira por Europa Se lo aconsejo a todos Porque la verdad es un gran Gran artista Con eso Es un gran Como decía yo Comunicador Como que entras en otro estado Cuando escuchas O ves un concierto de él Así que se lo recomiendo Perfecto Y otra cosa que tenemos que decirles Ahora me pagas Vienen una cantidad de cosas que Yo les tiro el chisme Que esta semana Chismelandia Se estrena Chismelaria ¿Por qué no hacemos un chismelaria? Chismelaria Bueno Conta algunos chismes ahora Que esta semana Se estrena Stranger Things Ah Esta semana El 27 de octubre En Netflix Se estrena La segunda temporada De Stranger Things ¿Quién de ustedes la vio? Yo vi la 1 Y me re asusté Pregúntale a la lucha Si Vayan a verla Vayan a verla Porque está muy buena La segunda No la segunda temporada La primera La primera Espera Y después ¿Qué otro chisme tenemos? Mi amor Dicen de que cantes Veo veo Canto Veo Veo que ves Todo depende De que quieras ver Piénsalo bien Antes de actuar Ajá Si te enamoras Te puedes lastimar Mira El cielo Bueno Basta Bueno Bien Y otro chisme Que tenemos para contar Amor Me estás exponiendo ¿De qué es el video Que sale el jueves De Ruchelaria Pichu? Creo Que es uno Donde ellos Van a estar Algo de Que haría así Creo Creo que es el Que haría así Así que el jueves En Ruchelaria Va a salir un Que haría así Que no se lo pierdan Bueno Chicos Nosotros vamos a comer El budín Porque después tenemos que hacer Estás hermosa Así A ver Un look Así Tengo que entrenar Luke Dering La llamada Ay que feo Que película de miedo Fuimos a ver Chucky Si Chucky ¿Cómo se llama It? It Chucky ¿Quién es Chucky? No Bueno chicos Vayan a ver El cover de Ruchelaria El cover de Ruchelaria Es mío Y Loco Enamorado En mi canal de YouTube Si no lo vieron Vayan a verlo No hagan así Porque no hay nada Ella me tiene como Loco Enamorado Bueno los quiero mucho ¿Vos lo querés? Los amo Gracias Mira hacemos un corazón De amor Salió medio feo Medio mandarina Medio mandarina Pero nada Voy a cantar un pedacito más De Loco Enamorado De vuelta Un segundito Para que la vayan a ver Y para que tengan ganas De ir a verla Ok Ok Two One Two Ella me tienes como Loco Enamorado Baby la verdad que tú me gustas demasiado Tú ven que lo demás yo te lo digo No 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 sé cómo es No 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 Ok Ella me tienes como Loco Enamorado Baby la verdad que tú me gustas demasiado Tú ven que lo demás yo te lo digo bailando Pégate Es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí besándote frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Yo Quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo O que ya sé perder el control Voy a bailar con ti hasta la última canción Vayan a ver el cover Los quiero mucho Gracias a todos Los que vieron este live Son los number one Como siempre se los digo Porque es verdad Son los number one Mi amor Chau a todos Vos también sos la number one Gracias mi amor Los quiero mucho Anda a preparar el boobin El mate Todo El matecito Vamos Los amo Number one Chau Vayan a ver el cover Todavía no terminó Todavía no terminó Todavía no terminó Todavía no terminó Todavía no terminó